¡Ah! Después de 10.000 años, ¡toy libre! ¡Es hora de ir a chapear la tierra! ¡Ja, ja, ja! Alfa, la dosis que acabó. Necesitamos a los tigres más picantes del bajo mundo. Somos los Domi Rangel. Somos los Domi Rangel. Somos los Domi Rangel. Se voy en con el todo, Domi Rangel. Estreno este próximo lunes 30 de agosto, solo por Silverio Animation.